¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Nosotros muy bien, pero queremos que nos cuente cuál es el punto exacto en el que nos encontramos en el incremento de casos de COVID-19 en la provincia. Bueno, en estos momentos, así como ustedes lo remarcaban, no tan solo a nivel provincial, sino en el país, en países vecinos, inclusive de las regiones, también en Europa, hay un aumento de casos marcados, en Estados Unidos también. Ayer estábamos viendo el incremento de la internación en este país, y acá en Tucumán nos sucede lo mismo, estamos con un incremento de casos, en la provincia aumentó cuatro veces, vemos la demanda en nuestros centros de testeo, cómo concluyan los pacientes sintomáticos a testearse. En la semana pasada, la semana epidemiológica 49, se han reportado en todas las semanas 478 casos positivos, cuando veníamos en la semana previa con 170 casos. A ver, doctora, o sea, de una semana a la otra, de ciento y pico de casos, subimos a más de 400 casos. Así es, así es. Recordemos que las variantes que están circulando, nosotros continuamos con nuestra vigilancia genómica en cuanto a los virus, son variantes de Omicron, por ahora no hemos detectado ninguna de las variantes nuevas, seguimos con Omicron VA4, VA5, así que eso es lo que está circulando en la provincia, recordemos que esas nuevas variantes son más contagiosas, por eso las recomendaciones que emitió el Ministerio de Salud en cuanto a, en todo el sector de salud, tanto el Ministerio Personal de Salud, Administrativo, nuestros médicos, enfermeros, los pacientes, los cuidadores, estén con el barbijo colocado cubriendo nariz, boca y mentón permanentemente, es obligatorio el uso de nuestros efectores, también como hacían los efectores privados, si se sugiere a las personas que están en espacios cerrados, poco ventilados, donde no se puede por ahí respetar el distanciamiento, se utilicen también barbijo, por ejemplo, si están en el banco, si están en la oficina, en el transporte público, sobre todo en los horarios picos, donde hay mayor demanda del transporte público, hay una fuerte recomendación de utilizar el barbijo. Doctora, ¿ha cambiado después de estos dos, casi tres años del tema de la pandemia, de cómo se exteriorizan los síntomas para aquellos que justamente presentan síntomas? Porque por ahí uno se encuentra con una persona que te dice, no, estoy congestionado, dormí toda la noche con el aire, en los cambios de temperatura, estoy con un poquito de fiebre. ¿Han cambiado o se siguen mantenidos? Hay una estructura del tema de los síntomas del COVID hoy en día. No, lo que hemos podido ver en las olas que hemos atravesado en la provincia es que sí, la manera de presentación, la forma clínica, la distinción de casos, porque yo sé COVID, sigue siendo la misma. Pero, en general, en las diferentes olas se han caracterizado por sintomatología distinta, inclusive en la manera, en el tiempo de presentarse las complicaciones en los pacientes que las han tenido actualmente, y nuestros pacientes refieren síntomas leves, sobre todo síntomas respiratorios altos, en algunos casos se acompañan incluso de diarrea y vómito, el cansancio, esa sensación de fatiga también está presente, pero sobre todo con síntomas respiratorios altos, ese catarrito que lo asocian con el uso del aire acondicionado, con las alergias que tenemos muchas personas en la provincia que son alérgicas, entonces lo asocian cuando empiezan a estornudar, esta rinitis permanente, que es esta aguita por la nariz que cae, o los estornudos permanentes lo asocian con cuadros alérgicos o con el aire acondicionado, pero lo ideal es fijarse, estamos ceciando a todos los pacientes sintomáticos en este momento en la provincia, entonces para descartar, venido a la situación epidemiológica, si no hubiese circulación viral, como hace unas semanas atrás, donde reportábamos dos, cuatro casos por semana, lo más probable es que estos cuadros respiratorios altos se vean sí a un catarro, al aire acondicionado, a la letra. Doctora, ¿y hay internados hasta ahora? Sí, tenemos internados, tenemos internados en nuestra terapia intermedia y en nuestra terapia intensiva, son pocos, gracias a Dios, tenemos cinco pacientes en terapia, recibimos los reportes diarios, estamos hablando del sistema público de salud, uno de los cinco pacientes en el sistema público de salud, ninguno estaba en ARM, o sea, con respirador, son pacientes que han hecho cuadros donde el COVID ha avanzado y han hecho cuadros de neumonía, por supuesto, son pacientes que en algunos casos tienen el esquema incompleto de vacunación, entonces la otra recomendación fuerte es que todas las personas, especialmente los que tengan factores de riesgo, completen sus esquemas de vacunación, porque si bien la presentación del cuadro ahora es como un cuadro respiratorio leve, en ciertas personas puede complicarse, puede llegar a la neumonía, requerir internación, entonces alentamos la vacunación, que de hecho las personas están concluyendo, hemos visto también un aumento de la demanda en nuestros nodos de vacunación, ahí nos están colocando entre 600 y 700 vacunas diarias en estas últimas semanas, entonces la población sí nos acompaña en estas medidas. Y el tema de los testeos, ¿conoce, doctora, cómo hace la gente, dónde se puede dirigir, si es gratuito, si es en el sector público o privado? Los testeos en el sector público son gratuitos, tenemos el Hospital Centro de Salud, el Hospital Avellaneda, en todos nuestros efectores, Caps, Policlínicas están haciendo testeos en los hospitales de segundo nivel del interior, también, obviamente, hay algunos lugares donde el horario tal vez es más acotado, como por ejemplo en un CAP, que trabaja en 6 horas o 12 horas, pero en general aquí los lugares como el Centro de Salud y el Hospital Avellaneda trabajan de lunes a lunes de 7 a 19 horas para testear los pacientes sintomáticos. Doctora, para aquel que, por ejemplo, por determinadas circunstancias esté preocupado porque quizás tiene síntomas, como usted lo ha descripto, puede comprar uno de estos test en las farmacias, y en todo caso, ¿qué precauciones tiene que tomar para que sea efectivo justamente el test? Bueno, el test trae las recomendaciones de cómo realizarlo correctamente, seguirlas al pie de la letra, y es muy importante, ya que toca este tema, recalcarle a la población que el sistema público de salud sigue realizando, continúa realizando los seguimientos telefónicos en los pacientes que van tan positivo, que se testean en laboratorios privados, que están obligados a notificar a la Nación, nosotros también en la provincia estamos obligados, entonces después listados de estas notificaciones, obtenemos datos de los pacientes y los llamamos por teléfono. En el caso del autotest es diferente, no se está notificando, es como que no tienen la obligación el farmacéutico en estos momentos, hemos detectado personas que se han realizado su test y han dado positivo, entonces, por favor, lo que le pedimos es que se comuniquen con nuestro call center de vigilancia epidemiológica al 0800-555-8478, nos informen que han dado positivo en el autotest, se le va a pedir una foto para comprobar este positivo también, y se los va a agendar para seguimiento. ¿Puedes repetir el número, por favor? 0800-555-8478. Bien, bueno, doctora, el tema es vacunarse, se vienen las fiestas, bueno, estamos con todas las reuniones en lo que significa esta época del mundial, y a propósito de eso, recordamos que, bueno, en Qatar están teniendo esto del, como si algo nos faltara, la gripe del camello, de muchas personas, y hay tucumanos que han viajado a Qatar, seguramente con un cuidado especial para cuando regresen, ya cada uno sabrá lo que tiene que hacer, si es que presenta algún tipo de síntomas, ¿no? En este sentido, la recomendación no ha cambiado, las personas que regresan del exterior y comiencen con cualquier tipo de sintomatología, deben hacer la consulta médica, y siempre aclarando que han estado de viaje en el exterior, porque en este caso, cada región tiene sus particularidades, tiene sus patologías propias, como usted lo está mencionando, entonces tenemos que hacer los estudios correspondientes, a ver si es COVID, si se trata de algún otro tipo de gripe, que no se influencia, entonces, no olvidemos que hay países en donde es muy obligatoria la vacunación, no hay un calendario nacional de vacunación como en el nuestro, entonces también incluso tenemos el riesgo de que vengan, reintroduzcan el sarampión. Doctora, sin ánimo de desanimar a quienes están pensando en las vacaciones, por ejemplo, en Brasil, ¿ustedes están siguiendo qué es lo que sucede en ese país? Porque han empezado a tomar medidas como, por ejemplo, uso obligatorio en aeropuertos, en aviones, ¿qué está pasando allí? Bueno, los casos vienen en aumento, es la mayoridad, no tan solo los casos de COVID, sino también las internaciones, es un país muy grande, con mucho movimiento turístico también, entonces, más que descalentar, yo lo que creo es que las personas deben ser muy responsables, en su autocuidado, cumplir todas las normativas vigentes, tener los esquemas de vacunación al día, y el barbizo colocado permanentemente, sobre todo cuando van a estar en estados cerrados, con muchas personas, eso es fundamental. Bien, bien, seguramente vamos a llamarla en los próximos días de nuevo, doctora, porque la verdad que otra vez hay que empezar a preocuparse por el aumento de casos de coronavirus, así que muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes, hasta luego. Que tenga buen día. Estuvimos dialogando con la doctora Alejandra Mattiacci, directora de gestión sanitaria del Sistema Provincial de Salud.